El parkour, o desplazamiento natural, nace en 1990, en Francia, cuando un grupo de jóvenes se inspiraron en el padre de uno de ellos, Raymond Bell, quien era militar y había recibido entrenamiento sobre formas útiles de desplazamiento. Ahora, en Ecatepec, jóvenes interesados por el deporte extremo, llegan de colonias como Valle de Anáhuac o Fuentes de Aragón, para mostrar su destreza y entrenamiento en actividades como el parkour y skateboarding. El parkour es un deporte muy disciplinado, en el cual se llevan a cabo saltos acrobáticos, lo que se podría decir prácticamente también el malabarismo. Es un deporte que consiste en escape urbano, tienes todo un mundo enfrente de ti y un mundo de imaginación. El parkour consiste en desplazarse de manera fluida y armónica, de un lugar a otro, utilizando como herramienta el cuerpo y las estructuras que se encuentran alrededor, como edificios, banquetas, bancas, árboles y techumbres, entre otras. En skateparks, calles y avenidas, muchos jóvenes practican el skateboarding, haciendo diferentes acrobacias o trucos como el ollie, nollie, flip, 50-50, imposible, entre otros. Es una disciplina en la que sí le tienes que dedicar cierto tiempo. Aparte de la escuela, pues es mi desestrés, es mi hobby, ¿no? Pasatiempo. En Ecatepec se encuentra un skatepark sobre el camellón de la avenida Ignacio Pichardo Pagasa, esquina con avenida Central, donde se reúnen jóvenes de todas las edades para convivir en un lugar de sano esparcimiento.